Buenos días, alo. Hola, tenía una pregunta para el abogado. Sí, señora. ¿Cuál es su pregunta, señora? Ah, sí. Mire, mi hijo está en la cárcel. La T.A. le dio, aceptó el deal de tres años y dos strikes. ¿Qué significa strikes para él? Significa que cualquier cosa que esté envuelto la policía va a regresar a la cárcel por el resto de su vida. Ok, ok, esta es la cosa. Un strike es considerado un golpe. Posiblemente usted haya escuchado esto, three strikes in your round. Eso quiere decir que si usted recibe tres strikes, usted va a la prisión por el resto de su vida. La cosa es que generalmente cualquier delito mayor es automáticamente considerado el tercer strike. Los primeros dos strikes tienen que ser delitos agravantes como ladrones, quemando propiedad, asalto, robo, violo, secuestro, cosas así. Esos son strikes. Pero si una persona ya tiene dos de esos y comete otro delito mayor en el futuro, no necesariamente tiene que ser un delito de strike, pero todavía tiene que ser un delito mayor, automáticamente la persona recibe una sentencia de por vida. Cadena perpetua, señora. Y la cosa que suponiendo que hasta, por ejemplo, él va manejando recio cuando ya salga de la cárcel, si va manejando recio por un ticket, eso se le cuenta malo para él. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California. No, 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 no. Ticket no cuenta, no, no, no. Eso es una infracción de tráfico. Estamos hablando de delitos mayores. No estamos hablando de infracciones que en inglés se llaman infractions. No estamos hablando de delitos menores que en inglés se llaman misdemeanors. Estamos hablando de felonías, delitos graves, delitos serios, donde una persona potencialmente pudiera ir a la prisión por la ofensa. Él enfrentaba 30 años, pero se redujo a 6 años, pero la otra parte no presentó los cargos, entonces el abogado arregló para 3 años y 12 strikes. ¿Esos 3 años ya tiene él un año en la cárcel? ¿Al final va a estar como año y medio? No, strikes, cuando una persona recibe un strike tiene que servir 85% de su sentencia. ¿85%? 80, no la mitad, 85%. Ah, ok, ok, pues creo que ya lo entendí. Ay, muchas gracias por contestar mi llamada. De nada señora, ten buen día señora. ¿Es que le estás? Bueno, sí, gracias. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones. Notificaciones.